Y sobre este tema, el gobierno también aclaró que la constructora tiene cinco contratos en Ecuador, todos en fase de entrega y según las autoridades, ninguno por asignación directa. El proyecto Daule Vinces, el proyecto Manduriaco, la preparación de tierras de la avenida del Pacífico, el poliducto Pascuales Cuenca y el acueducto La Esperanza. Todos los procesos contractuales en estos casos que he mencionado tienen un informe de la Contraloría General del Estado, han sido auditados por la Contraloría General del Estado. En general, todos estos proyectos se encuentran en fase de cierre, es decir, las obras están ya entregadas totalmente o en fase de finalización y cerrando el proyecto.